Buscará producir carrera, ahí está. Y cuando sale este trueno por el jardín derecho, la pelota va para atrás. Sigue para atrás. Y esa pelota está fuera de aquí. Cuadrangular de Osvaldo Arcia. Por todo el jardín derecho de 359 pies. Se lleva por delante a Malex Smith y a José Guadalupe Chávez. Y los mariachis, Álvaro. O más bien, te digo, brujo.